Pastor Raúl, dígale a usted, a la, esto iba a colocar este video en internet, en YouTube, ¿Usted qué le diría a la gente del mundo entero, con respecto a las liberaciones y con las que usted vio ahora aquí? ¿Usted qué le diría, qué consejo usted le diría a la gente, hermano? Bueno, en primer lugar, que ojalá ningún ser humano en esta tierra pudiera practicar o buscar un hechicero, un grupo, que no importa el problema, la angustia que esté pasando, que busque al Señor Jesucristo, que Él tiene la respuesta, que el único que tiene la respuesta, que el único que tiene la llave, se llama Jesús, y Jesús dijo que Él tenía la llave y cuando Él abría, nadie cerraba, y cuando Él cierra, no hay quien abra, Él tiene la llave, Él es la única oportunidad que el hombre tiene, que no busque en ningún otro lado, no hay que ir a ningún otro lado, eso es la respuesta. Amén, eso es la respuesta. Y con referencia al cuerpo de Cristo, de que si alguien está enfermo, debe buscar ayuda con el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es muchos miembros, uno miembro es que la gente maneja que es liberaciones. ¿Usted qué le diría al respecto a la gente eso? Correcto, si hay un hermano, si hay un hermano en alguna conexión, porque esto no se depende de la consagración, depende de la entrega que han hecho al Señor, y de la confesión, o de la declaración de su vida pasada, que han tenido un arrepentimiento genuino y una confesión radical al Señor, pero si hay algunas cosas que no han logrado confesar, y el pasado los está dañando, que lo confiesen en el nombre de Jesús, y que sean libres, que no le permitan, que no le dejen ninguna puerta abierta al enemigo, porque la Escritura dice, no deis lugar al diablo, que al enemigo no hay que dejarle ninguna puerta abierta, para que él no siga dañando, aún caminando con el Señor, que le podamos cerrar toda puerta, confesando mi pecado, confesando, si yo hice algo en mi pasado, en el que yo no lo he declarado, no lo he confesado, que lo declare, que lo confiese, para que yo sea perdonado, y toda puerta se cierre completamente, a que el enemigo no tenga ningún derecho legal para hacerlo dañando. Así es, hay que buscar ayuda a la gente, hay que buscar ayuda, que hablen con pastores, con alguien que está en liberación, para que le hagan liberación a la gente, y se hagan libres, también se dan esos demonios, esa conclusión que se da. Muchas gracias pastor, hermano, yo sé que esto va a salir ahora, y ok, pues con Dios lo bendiga hermano, ok, gracias por su información. Gracias pastor, Dios lo guarde a usted y a su ministerio, que yo lo sigo usando poderosamente, y yo entiendo que se ha logrado un proceso, algo maravilloso hoy, pero será un proceso para que el hombre, y pueda ser con nosotros, que no nos vamos a estar en tanto para ayudarle a él, orando y acompañándolo en el nombre de Jesús. Gracias pastor.